En la República Argentina, en Carlos Paz es la misma hora, ¿no? Sí, en toda la República Argentina, dijiste, también. Por favor, chicos, por favor. Algunos dicen que es una república aparte. Pero viste que antes cambiaba la hora de... Es por Daz. Claro, estará nublado. O habrá sol. O habrá sol. ¿Cómo estará Carlos Paz? Así nos vamos, porque está el señor José Jiménez Zapiola, el purre. Hola, purrete querido. Qué lindo. Mirá qué imagen. Hola, amigos. ¿Cómo andan? ¿Eso de atrás es un cuadro o purre? Es un fondo virtual. Es el lago San Roque que estamos viendo ahí. Impresionante. ¿Cómo andás, purrete? Bien. ¿Y ustedes cómo va todo? Acá nublado, ¿eh? La verdad que lo vemos nublado, nublado, pero con una actividad realmente no dejamos de asombrarnos la cantidad de espectáculos que hay esta temporada en Villa Carlos Paz. Y uno que lo está rompiendo es el que estás vos, que es Mamma Mía. Contanos un poquito las sensaciones después de estas primeras semanas ahí en Carlos Paz. Bueno, hay mucha gente, bueno, yo también, es la primera vez que estoy acá haciendo temporada, así que primera vez en Carlos Paz también. Pero dicen que viene muy bien, nosotros estamos muy contentos, ya estrenamos nosotros, fuimos de los primeros, estrenamos el 18 de diciembre. Y nada, muy contentos, la verdad, el recibimiento de cómo recibieron la obra la gente. La sala es enorme, el Teatro Luxor es muy grande, así que nada, tener ahí 800, 900, mil personas por funciones, es hermoso. ¿Uy, reconocías la historia? ¿Cómo llegaste a ser parte de esta megaproducción, Mamma Mía, que siempre es una fiesta? Mirá, la propuesta vino por parte de Ricky en septiembre, octubre, y me acuerdo que, bueno, obviamente conocí la historia un poco por la película y, bueno, las canciones de Abba, que son todos hitazos. Y ahí justo me fui por trabajo a Madrid y me dice, Ricky, andá a verla ya, que nosotros hacemos esa versión. Y nada, ahí fue como, bueno, vamos a hacerla, esto es una fiesta, porque de verdad, para mí el plato fuerte de la obra es las canciones de Abba, que además engloba un montón de generaciones. Totalmente, además con un elencazo con Flor Peña a la cabeza, hemos estado hablando también con Ale Packer, digamos, gente que domina realmente el musical, que tiene muchos años de musical, con un elenco, con un ensamble realmente hermoso, por lo que podemos ver. Rápidamente, bueno, vos ya venís de hacer cosas musicales, digo, no solamente por tu propia carrera, digo, aprendiendo coreos y demás, ¿no te fue complicado seguramente? Sí, más o menos, fin ganado. Primera reunión con Ricky, le digo, mirá, Ricky, yo estoy para hacerla, le digo, pero yo no soy bailarín, no, digo, canto y actúo, pero no. No, el tema del baile, digo, me cuesta un poco más, me dice, no, tranquilo, que el rol no baila mucho, fue toda una mentira. Claro, la vara, cuál será la vara de no baila mucho para Ricky, ¿no? Cuando te dice eso el señor Ricky Pascus, es porque vas a bailar y mucho, o sea, olvídate, tú lo sabés para la próxima. Cuando voy a Madrid y veo la obra, obviamente yo estaba todo el tiempo mirando a Sky, que es mi personaje, digo, flaco, salgo de ahí y le digo, Ricky, Sky no para de bailar. Che, y termina la gente bailando con ustedes, me imagino, ¿no? También. Sí, obvio, hay momentos que en el final de la obra es como un reprise, que es como un show donde la gente se para, canta, puede bailar, digo, porque durante la función también lo que pasa, obviamente, es que está prohibido filmar, sacar fotos, entonces la gente igual se nota que, por ejemplo, cuando arrancan las canciones, por ahí las más conocidas, se ponen a aplaudir, un poco a cantar, y eso también para mí tiene como esa cuota de que a uno en el escenario lo aliviana, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué te gusta de tu personaje? Para mí, o sea, los que vemos la película o el musical, se llama que es un personaje hermoso, que está ahí como descubriendo el mundo, enamorado. Exacto, enamorado, full enamorado, está Sky, y además siento que también algo tiene de la juventud, de esta libertad de vivir en una isla, en Grecia, como que tienen algo de eso que, y primero que también, en este caso, que hace de novio de Sofi, estar compartiendo escenario con Male, que además somos novios, nos divertimos mucho arriba del escenario, porque tenemos, bueno, mucha confianza ya de por sí, entonces eso hace que el laburo también sea divertido. Totalmente, eso me parece que debe darle un plus aún mayor. ¿Con Male ya habías trabajado? Ya habíamos trabajado en la pandemia, habíamos hecho una serie para Flo llamada Mi Amigo Hormiga, y después hicimos una obra de teatro en el Cultural San Martín en el 2021 juntos, pero bueno, ahí éramos mano a mano casi. En este caso está compartiendo un elenco, la verdad que nosotros, por suerte, la verdad, de verdad, porque bueno, vos sabés, Dani, en esta profesión es como que uno, no sé, no sabe cuándo va a venir el trabajo, y nos llegó la propuesta juntos y fue como, vamos a hacerlo, no hubo ningún tipo de duda. Totalmente, bueno, igual venís trabajando estos últimos años realmente mucho, y está bueno también eso de poder elegir, y que hayas elegido hacer esta obra, mudarte con Male a Villa Carlos Paz, tener esta frecuencia de jueves a domingo, ¿cómo es eso? ¿Cómo te organizás para estar en una ciudad que no es tuya, que estás conociendo, y por otro lado, sabiendo que tenés funciones todos esos días? Bueno, la verdad que, mirá, casi toda la mañana le digo a Male, che, qué contento que estoy, viste, como de verdad, desayunando acá, estamos en una casa que es re linda, ustedes lo verán, mirá, estamos, mirando el lago. No es una isla griega, pero es una isla griega, pero nada que envidiarle. No, literal, no, no, de verdad, de verdad estamos muy contentos, es muy hermoso Carlos Paz, después tenemos también, hay una realidad que tenemos lunes, martes y miércoles para descansar, entonces eso también está bueno, entonces llegas como con energía, a diferencia de otras obras que por ahí están de martes a domingos. Pero bueno, también nosotros, por la exigencia vocal y física que tiene la obra, se decidió hacer después a domingo nomás, y los sábados doble. Y has ido a ver otro espectáculo en los días libres, recorres la zona o te quedás ahí en Carlos Paz? Bueno, fuimos a ver, el lunes fuimos a ver Los Mosqueteros, espectacular, me pareció el laburo de todos, digo, de Jorge, de Nico Cabré, de Nico Scarpino y de Freddy, ayer estuvimos en el Ministerio de la Cabaña viendo a Peter, no, la verdad que estamos recontra yendo a ver, porque también, para mí hay algo lindo con la gente con la que compartís, para mí yo no lo veo ni loco como una competencia, sino como, digo, somos todos colegas que estamos laburando, así que hay que bancar el teatro. Qué lindo que vayan a verse. Además que no es que estás en Buenos Aires, que por ahí no te encontrás, Carlos Paz es una ciudad mucho más pequeña, digamos, sabés que están todos ahí, seguramente cuando salen a comer, te encontrás con las otras compañías, es realmente, no vamos a decir que somos una familia, pero sí se conocen todos y de alguna manera... Pero sí, hay mucha gente, hay mucha gente que por ahí yo no conocía y de repente los vemos todos los días porque vas a comer y estamos todos en el mismo restaurante comiendo. Claro, claro. ¿Aprendés o sos de observar a figuras como Ale Packer, que tiene, es una eminencia del musical, o a una flor peña que domina el escenario muchísimo? ¿Sos de mirar cómo trabajan? Y sí, si no mirás, sos un boludo. Te voy a aprovechar. En realidad, es como un... Yo siempre digo, para mí, mismo, no sé, por ejemplo, con respecto al baile, a la actuación, al canto, digo, para mí es como un entrenamiento pago esto también. Digo, estar haciendo tantas funciones con una obra hermosa, con un elenco espectacular. Digo, la verdad que por ejemplo, encabezado por Flor, que la verdad que es chapó. Es como, mejor capitana no la podemos tener, digo, de verdad, tiene la camiseta puesta, no de la obra, de todo el equipo, viste, del ensamble, de todos, todos. Digo, muy empática con todos, tiene una entrega y un amor absoluto y entonces eso se agradece y también uno aprende porque decís, mirá, con la carrera que tiene, mirá cómo sigue siendo. ¿Y existe alguna posibilidad, se ha hablado algo, Purre, de la posibilidad de traerla a la ciudad de Buenos Aires o de hacer gira? El deseo es, el deseo es enorme. Digo, como yo creo que está en los planes, no hay nada confirmado, por el momento se piensa solamente en hacer una buena temporada acá, pero sí, la idea ojalá que vayamos a Buenos Aires, porque siento que hay mucha gente que también se merece ver la obra. Sí, nosotros, te lo pedimos, por favor, vengan, vengan acá, que la queremos ver. Bueno, no sé que me caiga por ahí, por Carlos Paz. ¿Tenés algún lugarcito para el amigo Campomenos? Sí, decíle a Male, háganme el lugar, chicos. Dos habitaciones acá para que vengan. Mirá, Daniel, qué bueno que estés diciendo los amigos. Qué bueno que estés disfrutando de esta manera, me puso muy contento cuando me contaste que habías aceptado esta propuesta, que además es difícil de rechazar, ¿no? Porque, digamos, una obra que ya está aprobada. Pero con mucho desafío, entonces. Con mucho desafío, pero a él le gustan mucho los desafíos. Bien. Siempre vas por ese lado, no vas por el más fácil, me parece. Digo, cuando viste la obra en Madrid, no es que dijiste, ah, no, este personaje baila mucho. Salió corriendo. No, salió corriendo, ¿no? No, 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 y me divierto, y la verdad que, por ejemplo, no sé, Vero Pécolo, la coreógrafa, gracias por tu paciencia infinita, Vero. El Purre viene trabajando realmente y mucho, te vemos realmente muy activo, y nosotros vamos a repasar parte de la carrera del Purre. ¿Qué tenemos, señor director, que me dijo? Ya no más. Ah, mirá, ya no más. Mirá. Aquí sentí, viví, ganí, perdí. De todos modos sigo andando, caminando. Amor finge al decir que sí, pero algo a mí me está pasando, me está gritando el corazón. ¿Cómo me gusta escucharte cantar, Purre? Qué lindo, qué lindo esto. ¿Pues sabés que esto no lo había visto? Estas imágenes no las había visto. Esto habíamos grabado Go, y ahí con Netflix nos fuimos a Costa Rica a hacer una promo de un documental que se llama Nuestro Planeta, Our Planet, que salía, y para poder promocionarlo con el público que por ahí en ese momento, bueno, hoy en día también, digo, me seguía, que eran jóvenes, como era para poder llevar a la audiencia mía a que, a concientizar sobre el medio ambiente y eso, y nos fuimos a Costa Rica. Mirá, eso era en el medio del océano Pacífico. Eso no es un croma, son delfines de verdad. Son delfines de verdad. Imagínate, mirá, lo que me marcaron los delfines ese viaje, mirá. Qué increíble, no había visto estas imágenes. ¡Guau! ¿Por qué? ¿Qué te pasó, Purre? ¿Por qué decidiste hacerte ese tatuaje? No sé, fue muy loco, de verdad. Fueron tres días de rodaje, de estar ahí en el medio del agua, que me llevaban por ahí, no sé, con una soga de tiro de la lancha, yo me tiraba al agua, y me agarraba una soga, iba como a 30 metros de la lancha, y de repente íbamos 10 minutos, yo agarraba bien despacito, y yo nadando con delfines a 40 centímetros mío, en el medio del agua, ¿viste? Qué emocionante, qué locura. Además, uno en la vida a veces no te toma, si no fuera por esta convocatoria, quizás no hubieses tenido esa experiencia, ¿no? De decir, estoy tres días con la naturaleza acá en el medio del agua, haciendo eso. Además, concientizando, digamos, todo con un mensaje increíble. No, no la hubiese tenido seguro, olvidate. Qué bueno, qué bueno. La verdad que no había visto, me sorprendí con estas imágenes, te sigo en redes sociales, siempre estoy viendo qué estás haciendo. ¿Qué tenemos? Ah, 2020. Ah, para una imitación en los ocho escalones. A ver. Mirá, tampoco la vi, a ver. A ver. Uy, no, no puede tener más onda, ¿eh? Muy bien. Ah, no, 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 no. Te digo una cosa, yo con esa onda, locutor, ¿sabe lo que hago? No, ni idea. Un destrozo. Ah, bueno. Rompo la pista. Ahí va. No, 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 necesito esta onda. Decime que te compro un buen botellón de onda, así, en un minimercado. No creo, no creo. No, no, yo a un tripido. ¿Me das onda? Igual, la del purre, le digo. Ahí va. Dale, dale un poquito de onda, debes salir atrás en esto. Queridos a bordo, que era este programa. Y al purre, ¿cómo te gusta jugar? Qué bueno eso. Y se nota que lo disfrutás. Sí, ponele. No, pero es que ahí me dijera, tenés que bailar ahora. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Pero lo hacés con una onda tremenda, ¿no? No es que a mí me decís, ponete a bailar, como en Mamma Mía, digamos, ¿no? Bueno, ahí tenés el entrenamiento con la coach y demás, y con la coreógrafa, Sarasa. Pero ahí te dijeron, te lanzan así, en un programa en vivo, como era Bienvenidos a Bordo, y tenés que salir, como bien decís. Y se te salió bien parado. Es que me acuerdo de ese programa, fue una de las primeras salidas. Fue plena pandemia, literal. Estábamos todos encerrados, me dijeron, ché, querés venir a cosas y quería agua. Con tal de salir de casa, cualquier cosa. Claro, llévame donde quiera. Bueno, qué bueno, no te tatuaste un avión, ¿no? Por un Boeing 7, no. No, no, no. A Luismi. Bien. Tenemos algo más para ver, ¿eh? No me mires así, mirá. No me mires así Se me derriten los relojes como el tiempo a Dalí No me mires así Que vengo flojo de amor Tengo algunas copas que no suman nada Y tengo mil espadas clavadas en el corazón Ese dos de oro siempre en tu mirada Y vos en relajada Ya no doy a vaso, mi amor Mi cupido No hace una Pierde flechas En la luna No me mires así Bueno, tu carrera musical que has ido desarrollando Y muchos videoclips O algunos has sacado en este último tiempo No me mires así Es uno de ellos Te encanta laburar Porque sé que sos un gran laburante Armar grupo, equipo de trabajo Y armar esto, por ejemplo Que tiene un... Está muy bien hecho, además Además de bien cantado Sí Este es el último corte de... Esperá Esperame un segundito ¿Richard? No ¿Se escucha mucho? Están cortando el pasto No No, no se escucha No se escucha nada Ah, bueno Decirle a Richard que le metan Nomás que no hay problema Seguí, Richard No me mires así Es... Sí, un adelanto de mi próximo disco La verdad que en el 2023 Fue un año así Muy especial para mí Porque, bueno Me fui a grabar a Chile Mi primer disco Así Un disco de nueve canciones Que... Que se dará a luz ahora En este año En los primeros meses Y, bueno No me mires así Es uno de los cortes El video lo dirigió Male De hecho Ah, qué bueno Qué bueno Sí Y con amigos ahí Está caro Que vino el otro día Acá al piso Es muy bueno ¿No está uno de los chicos De Go también? Me pareció a mí Sí, Santi y Malmo Los dos Exacto Exacto, sí Y... Y bueno La verdad que sí Muy contento Muy contento ahora con... El 2023 Fue un año muy especial En el sentido De mucha búsqueda En mi carrera musical De componer muchas canciones Y bueno Finalmente tomar la decisión De grabar mi primer disco Así, full álbum Que bueno Estaremos tocándolo Y presentándolo El 2024 Eso queremos saber Cuando tengas fecha Contanos Así lo podemos Cuando tengas fecha Los invito Voy al programa Todo Qué bueno Qué bueno A tocar Aparte de esa producción Ya están en... En... Subidos a las plataformas Purre Bueno Hay dos cortes Dos cortes Del disco Ya disponible Que se llama Uno es Cambiar el mundo Y el otro es No me mires así Y bueno Faltan siete canciones restantes Que bueno Ahora por ahí habrá otro corte En estos meses Y ya para abril Mayo Saldremos Ahí está sonando La otra canción Que nos estabas contando Tu otro tema Que ya como dijo el Purre Como nos está contando Ya tiene ese corte Pero bueno Faltan siete más A seguir laburando Por supuesto Cómo le gusta Cómo nos gusta Tenemos algo De su trabajo en Disney Porque el Purre Ha trabajado mucho Para la plataforma Disney Y esto queremos compartir con vos Mirá Vos apareces Cuando menos yo te busco Siento que falta algo Y eso es lo que me pregunto Tengo que aprender Que no se puede controlar Creo que lo más lindo es no saber Qué va a pasar Qué será Qué será lo que va a pasar Entrelazados Es esta serie de Disney Que realmente le ha ido Muy pero muy bien También con actores Y actrices Impresionantes ¿Y qué te pasó Cuando Disney Dijo Che Purre Queremos trabajar con vos Y fue muy loco La verdad que obviamente Siempre Laburar con Disney Es como Digo todo Tenemos la expresión De nos vimos en Disney Como si fuese un lugar increíble Y así lo fue La experiencia mía Por lo menos Entrelazados Fue un proyecto También que llegó Fue el primer proyecto Que hice después De la pandemia Entonces también Como significó Algo muy especial Te puede estar guardado Un año Salir a grabar Con lo que conllevaba Nuestra industria Que estuvo muy parada Nada Y en un proyecto Tan bueno Con un proyecto Digo De primera línea Viste Con un presupuesto En el sentido Había muchos efectos especiales Para mí Ver una obra Una serie Realizada en Argentina Con semejantes Efectos especiales Con tanto Con tanta calidad Y ser parte de eso Es increíble Y siempre trabajar En estas mega empresas De alguna manera Son un buen entrenamiento Para todo Incluso para lo que estás haciendo Hoy también En Mamma Mía, ¿no? No, recontra De hecho Entrelazados Hicimos el año Las vacaciones de invierno pasada Hicimos dos Grand Rex Entonces Obviamente que El laburo a mí Un poco me ha entrenado Por ahí Estas series O Go O en su momento O ahora Disney Que te entrenan Como para ser vivos Claro El hecho de estar cantando Cantando en vivo Y como decías vos Entrelazados Tenía un elencaso Elena Roger Lucila Gandolfo Por nombrar solo algunos De los que estaban Realmente un elencaso Y una producción Que vino con Absolutamente Con todo Impresionante Ah, sí Impresionante El elenco que teníamos Era impresionante Me dicen que tenemos Algo más para ver ¿Me pueden confirmar Qué es, por favor? Si no nos sale el aire ¿Qué es? A ver, qué es A ver Ey, ey, ey Todavía estamos a tiempo De llegar Álvaro y yo Tenemos mucho que hablar Así que no se va A ningún lado Por favor No seas irracional Son chicos En primer lugar Álvaro es mi hijo No el tuyo En segundo lugar ¿Te parece irracional Que quiera un futuro Para mi hijo? Por favor Deje que su hijo Vaya a jugar ¿Quieres esta chica Para que me hable así? Para un poco papá Yo soy alguien Que conoce a su hijo Y sé lo que realmente quiere Que no es esto Y parece que usted No se da cuenta No voy a permitir Que me hables de ese modo ¿Usted de verdad Quiere lo mejor para su hijo? ¿Quiere que crezca Y que maduré? Por supuesto que sí Bueno Su hijo quiere estar Donde sus amigos Lo necesitan Eso no es ser responsable Asumió un compromiso Con el equipo Con el entrenador Y con todo el colegio Y ahora quiere cumplirlo Eso no es lo que hace Los grandes ¡Qué padre duro! ¡Qué padre duro! Dos gotas de agua Somos dos gotas de agua Toti siempre Me dice No puede ser ¿Cómo puede ser? Bueno Tiene algo de la mamá Algo más que mío O se operó la nariz Ahí realmente Bueno Ese es el segundo trabajo Que hicimos juntos Porque veníamos de hacer Qué feo lo que dijiste Y ahora me quedé pensando No Porque es diferente No, ni mejor ni peor Diferente Diferente ¿Cómo era como papá? Terminé bien con vos como papá Decí la verdad Purre Terminamos muy bien No Y lo más lindo fue Lo que nos divertíamos Grabando juntos Exacto Y debo decir Lo que nos reíamos Lo que nos reíamos Veníamos de hacer Calismas Up Y en una vuelta De los estudios De Martínez Me dice ¿Sabés que estamos buscando Para una nueva serie A mi papá Y no lo puedo encontrar? ¿Qué sé yo? Y me mira así Y me dice Ah, vos podrías ser mi papá Manejando Y dice ¿Tenés un reel Para pasármelo? Purre Se terminaba Calismas Up Nos quedábamos sin laburo Digo Sí, te lo mando ya Y a la semana Me llamaron Para ser el papá del purre Así que después Le tuve que pagar la comisión Claro Te consiguió el laburo Y le respondí un porcentaje Y la verdad Que la pasamos muy muy bien Y esa serie Es verdad que también Se vio mucho Y tuvo Una gran repercusión Y lanzó Parte de las cosas Que ya venían Dando vueltas Ahí en tu carrera Purre Un placer enorme Como siempre Charlar con vos Sabemos que se viene Un año también Con muchas cosas Hace muy poquito Vimos el teaser De algo que se viene Que ya sé que en mucho No se puede hablar todavía Pero realmente Tenemos muchas ganas de ver Se puede contar Digo, sí Que este año Se viene Cromañón Digo Ya dieron el primer Vimos un adelanto Muy poquitos segundos Una serie que queremos ver Pero tenemos muchas ganas De ver No solamente porque Bueno, tiene como disparador Un hecho que nos marcó A todos Sino porque también Tiene un el en caso Y parece una producción grande ¿No? Una serie potente Sí, sí Alta producción Así que nada Bueno Nosotros también Estamos muy ansiosos Imagínense que Nosotros estamos casi Igual que ustedes Sabemos de qué va Porque le hicimos Pero no No vieron mucho No tenemos más Información de nada Bien Impresionante Purre Contanos para los que estamos aquí Quizá muchas personas Estén yendo para Carlos Paz Día y horario De Mamma Mía Ahí en el Luxor Bueno, gente Nada Si están por Carlos Paz Los esperamos De jueves a domingos En el Teatro Luxor Vengan a cantar Y a bailar las canciones De Abba En la obra Mamma Mía Con nosotros Que de verdad Que la van a pasar muy bien Es un espectáculo Para toda la familia Así que Pueden venir con sus chicos Con sus chicas Y todos los esperamos Con mucho amor Estamos muy contentos Gracias a ustedes Por el espacio Extrañamos Buenos Aires Pero bueno Estamos acá Y nada Les mando un beso gigante Y a todos 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 Muchas gracias Purre querido Un abrazo Y un beso enorme También para Malena Gracias Mucha merda Feliz año Purrete Gracias Ahí estábamos Nos fuimos Que vista que tenía atrás Impresionante El lago San Roque Por más que estuviera nublado 30 artistas en escena Mamma Mía 30 artistas Impresionante Nos vamos a un corte Señoras y señores Ya volvemos Mía Mía